Bueno, vamos a resolver este sistema, a discutirlo según los valores del parámetro A Lo voy a poner en forma de matriz, como a mí me gusta 1, 1, menos 1, 1 Luego voy a poner 3, 2, A, 1 Como sabéis, puedo cambiar el orden de las filas como yo quiera ¿Eh? Sin ningún problema Y ahora, pues la primera la dejo igual Siempre he puesto la primera que tenga el 1 Y ahora tengo que multiplicar Le resta la segunda, la primera multiplicada por 3 Para que me quede 0 Esta, menos 3 por esta, menos 1 Esta, menos 3 por esta, A, más 3 Y esta, menos 3 por esta, menos 2 ¿Vale? Queda esto Y esta, resto esta, menos esta por 5 Para que la primera quede 0 3, menos 5 por 1, menos 2 3, menos 5 por menos 1, más 2 Y 2, menos 5 por 1, menos 3 ¿Vale? Y ahora tengo que hacer 0 esta No, voy a dejar la que tiene A a la tercera ¿Vale? Voy a cambiarle el orden Voy a poner 1, 1, menos 1 1 Menos 1 Perdón 0 Menos 1 A más 3 Perdón Era 0 La tercera la voy a poner la segunda Y 0 Vamos a ver Para que esto sea 0 Divido esto entre 2 Y le sumo esto O multiplico esto por 2 Y la resto Venga Multiplico la de abajo por 2 Y la resto 0, menos 2 8, menos 3 0, 0 Hemos dicho que multiplico esto por menos 2 Y la resto Esto por menos 2 sería Menos A, menos 6 Menos 8, menos 14 Menos 2 A Menos 14 Igual a Menos 2 Por menos 2 Esto por menos 2 Menos 4, menos 3, menos 1 Perdón Vamos a ver Multiplico esto por 2 Y la resto 2 A Más 6 Menos 8 2 A Menos 2 Multiplico esto por 2 Y la resto Vale Para que esto sea Igual a Igual a 2 A Menos 2 A 0 Me queda 2 A Igual a 2 A Igual a 1 Si es igual a 1 ¿Qué pasa? Que me queda 3 filas 0 y un número Si es igual a 1 es compatible Porque me queda 0, 0, 0 Y un número Es un sistema Compatible En cualquier otro caso Ya esto no vale 0 Y me queda un número normal Si A Es distinto de 1 Es un sistema Compatible Determinado Vale